Estamos el día de hoy en Berlín y la idea era acompañar la misión con la Fundación Love, donde atendimos a más de 300 personas, donde había autómetras, médicos generales, ginecólogos, pediatras, diferentes médicos donde pudieron tratar a la población de Berlín. También estuvimos en el colegio, porque estamos adelantando una campaña de nutrición, donde quería ver cómo la Fundación Love ha venido apoyando a un colegio de Berlín, donde han hecho una huerta escolar y donde los niños se han encargado de cultivar su propia área, como le llaman, y han cultivado diferentes productos. Estamos muy contentos y ojalá podamos replicar estas huertas escolares en los demás municipios, ya que para la salud lo más importante es la nutrición y de esa forma podemos prevenir. La prevención del cáncer de mama, les enseñaron cómo hacer el autoexamen. Estoy muy feliz de estar aquí con la alcaldesa, que también nos estuvo apoyando todo el día de hoy. Y vamos a estar repartiendo unos kits escolares y visitamos los abuelitos del Centro Vida. Poder hacer esas actividades sociales donde la gente se siente muy grata y muy contenta de recibirnos. Santander nos une.